Capítulo 5 Light My Fire Ojai, 1977 El sol se estaba poniendo por el oeste y estaba a punto de producirse el famoso momento rosado. Ojai, en el extremo oeste del valle, sobre la sierra Topatopa, por detrás de mi cabaña. El resplandor crepuscular era asombroso. Los campos de naranjos se extendían hasta el horizonte, hectáreas y más hectáreas cubiertas de naranjos. Bajé de mi yegua, Metchen, y la llevé de la brida hasta el borde del campo, en Thatcher School. Cuarenta años antes, Ronald Coleman llegó a pie hasta este mismo precipicio, en una tarde neblinosa similar, y contempló Shangri-La, en la película clásica Horizontes Perdidos. Para mí tenía sentido que la gente del cine hubiera elegido este valle para filmar la escena. Yo me enamoré de este paisaje a primera vista, cuando andaba buscando un hogar donde guardar a mis dos caballos. Metchen pateó el suelo con el casco, relinchando fuerte a sus compañeros que se habían quedado en el corral. La yegua sentía nostalgia del cobertizo, siempre quería estar en casa, pero yo llevaba luchando con ella desde hacía diez años, y ya era casi como de la familia. Ya habían transcurrido diez años desde que Jack Holtzman, el presidente de Electra Records, me la había entregado como regalo por el éxito espectacular de Light My Fire. Jim había elegido su coche, un Mustang Cobra, mientras que Ray y Robbie habían pedido grabadoras y yo un caballo. En aquel entonces hicimos bromas al respecto, pero el diluvio no había hecho más que empezar. Era el mes de julio de 1965. Dick Buck, propietario de World Pacific Recording Studios en Hollywood, amigo de Ray, le debía a este tres horas de tiempo de grabación. Ray decidió utilizarlas para grabar algunas canciones en acetato y poder escuchar finalmente cómo sonaba nuestra música. Yo llegué al estudio con media hora de antelación para instalar mi batería Gretsch de tres piezas. Creí que mi ansiedad había llegado a su punto culminante, pero cuando vi al grupo de Ravi Shankar recogiendo sus bártulos en la gran sala de grabación, mi pulso aún se aceleró más. En ese momento me sentí extrañamente mareado. Allí estaba yo, en el mismo lugar donde se hallaban otros músicos a los que había admirado desde la distancia. Observe a Al-Arraka, el percusionista de Ravi, recoger sus pequeños tambores indios. Parecían mucho más simples de manejar que los míos, pero yo sabía que eran mucho más complejos de tocar. Dick Buck se despidió de los músicos indios, vestidos con sus ropas de vivos colores. Luego me preguntó qué podía hacer para ayudar. Quisiera estar cerca del piano, le dije con una ligera agitación. Bien, aquella era mi primera sesión de grabación. ¿Quién era yo para decirle al productor dónde instalarme? Se encogió de hombros, con esa actitud característica de quien da a entender de, no hay problema, y me señaló una zona en la curva del gran piano. En el hueco donde se hallaba instalado éste. De ese modo estaría más cerca de Ray. Me sentía agradablemente sorprendido al darme cuenta de que Ray y yo sentíamos una gran afición por los mismos músicos, y era con él con quien más deseaba conectar. Miré a mi alrededor, observando las paredes acústicas de una sala que parecía la de una empresa, y me puse a preparar mis instrumentos. Había maldosas acústicas, con millones de pequeños agujeros para observar el sonido. No se quería tener ningún eco en la sala de grabación. Eso, si se quería, era algo que se podía añadir después. Al menos hasta ahí llegaban mis conocimientos. Ray y Dorothy empezaron con Jim algo más tarde. Llegaron Rick y Jim Manzarek. Pocas horas después, habiendo utilizado solo dos tomas, habíamos grabado seis caras. Moonlight Drive, End of the Night, Summer's Almost Gone, Hello, I Love You, Go Insane, y My Eyes Have Seen You. Todo se hizo muy rápidamente. Todo fue muy en vivo. Buck era un personaje relativamente clave, que había producido jazz de la costa oeste, y uno no le dice a los músicos de jazz cómo tienen que tocar, de modo que apenas dijo, esta boca es mía. Antes de darnos cuenta, ya se había terminado la sesión, y nos vimos de vuelta en la calle. Ahora disponíamos de nuestro propio acetato, con seis canciones. Ray lo tomó bajo el brazo y él, Dorothy y Jim se metieron en su escarabajo amarillo. Desde la ventanilla abierta, Ray nos gritó diciendo que empezaría a presentárselo a las compañías discográficas durante los próximos días. Jim, que había escuchado por primera vez su propia voz grabada, sonreía alegremente desde el asiento de atrás. Las reacciones de las compañías discográficas fueron extrañas. Más tarde, Ray recordaría, fue divertido. Recorrimos las calles de Los Ángeles con aquellas grabaciones de demostración. Acudimos a las compañías discográficas y les dijimos, aquí tienen seis canciones, tenemos preparadas muchas más, pero por ahora, escuchen estas. Y todo el mundo, pero absolutamente todo el mundo, dijo, no, no se puede, esto es terrible, me disgusta, no, no. Recuerdo especialmente al tipo de Liberty. Escuchó y luego dijo, no podéis, no podéis hacer esta clase de material. Y nos echó de su oficina. Más tarde, cuando me contaron lo que había pasado, me sentí desilusionado, pero también un poco sorprendido de que Ray tocara incluso A Little Game, después de haber visto cómo rechazaban nuestras canciones menos amenazadoras. Una vez yo tenía un pequeño juego. Me gustaba arrastrarme hacia el interior de mi cerebro. Creo que ya sabes a qué juego me refiero. Me refiero al juego, llamado Volverse Loco. De aquella época, extraería otra anécdota. Al parecer, Lou Adler, el productor de discos para The Mamas and The Papas, dejó caer la aguja en los primeros compases de cada una de las canciones para, apenas escuchados, pasar a la siguiente diciendo, aquí no hay nada, no hay nada que me sirva. Me pareció increíble. Simplemente, ellos no comprendían nuestra visión. No la habían captado. Una vez rechazada nuestra demostración, reanudamos los ensayos con algo menos de entusiasmo. Un día que ensayábamos, hicimos una interrupción para descansar un rato y Morrison desapareció. Jim y Rick Manzarek aprovecharon la oportunidad para decirnos a Ray y a mí que abandonaban el grupo para volver a la escuela. Yo sabía que Rick y Jim Manzarek, lo mismo que Ray, habían actuado en bastantes clubes y que no disfrutaban trabajando con alguien tan poco profesional como Morrison. Morrison, pero pensé que cometían un enorme error. Morrison regresó al garage como la imagen misma de la inocencia. Los otros se removieron, inquietos, y yo sugerí que tocáramos unas pocas canciones. Fue inútil. Tocamos lánguidamente, casi con indiferencia, y yo me di cuenta de que los hermanos de Ray ya lo habían dejado en la práctica. Ray tenía la cara muy larga, pero yo traté de infundirle confianza con unas cuantas miradas casuales, como dándole a entender que quizás aquello fuera lo mejor. Yo confiaba en que pudiéramos sustituirlos por un guitarrista capaz de actuar como solista. En esa época, mi vida romántica prácticamente no existía. Volví a visitar a Heidi en la casa de sus padres en Beverly Hills, después de no haberla visto durante ocho meses. Sin embargo, después de mi iniciación a la meditación y la contracultura, ella parecía ingenua. Sospeché que andaba buscando un marido, dos niños y una casa. Regresé a casa inmediatamente y puse una de mis canciones favoritas de Bob Dylan. Aléjate de mi ventana. Márchate a la velocidad que elijas. Yo no soy el que tú quieres, baby. No soy el que necesitas. Dices que andas buscando a alguien que nunca sea débil y que sea siempre fuerte, para protegerte y defenderte. Tanto si tienes razón como si no. Alguien que te abra todas y cada una de las puertas. Pero ese no soy yo, baby. No soy yo, baby. No soy yo el que tú andas buscando, baby. Heidi en el pasado. Fantasías de fans anhelando estar conmigo en el futuro. Y yo y Lefty yéndonos a la cama juntos en el presente. Yo me enamoraba varias veces al día, solo conduciendo por la ciudad. Bueno, quizá estuviera caliente. En realidad, las mujeres me asustaban tanto que raras veces lograba entablar una conversación con ellas. Yo sabía que caía bien y que podía ser sensible con una chica, pero el temor al rechazo era demasiado grande. Así que me limitaba a fantasear. Me imaginaba que, cuando el grupo llegara a alguna parte, habría chicas por todas partes arrastrándose hacia nosotros. Mientras tanto, la esperanza de que nuestras canciones fueran lo bastante buenas era algo por lo que merecía la pena vivir. Yo tenía la costumbre de inclinarme hacia atrás y balancear mi peso sobre las dos patas traseras de las sillas del comedor de mis padres. Lo había hecho así desde que era un muchacho, y la cosa culminó a los 13 años cuando rompí una silla. Y aquí estaba ahora, volviéndolo a hacer. Pero lo hacía porque estaba nervioso y eso me hacía sentirme un poco más cómodo. Era un verdadero alivio que la cena a base de espaguetis que había preparado mi madre para el grupo se estuviera desarrollando con suavidad. Me sentía preocupado por Jimmy y su situación familiar, pero él se comportaba como un caballero del sur y bastante tranquilo. Supongo que su estómago se sentía feliz. Todos parecíamos muertos de hambre y apreciábamos la comida cocinada en casa. Aquello de casa era Chicago para Ray y Florida para Jim. Dorothy, la chica de Ray, se comportaba con su forma habitualmente tranquila, pero Ray hablaba por los codos con mi madre. Los eternos optimistas. Mi hermano menor, Jim, que entonces tenía 12 años de edad, estaba realmente muy preocupado por enrollar los espaguetis en su tenedor y llevárselos a la boca. Papá, desde luego, andaba perdido en su propio mundo, así que yo intenté romper el hielo. Creo que así conseguimos un álbum de éxito, un álbum de oro, así como un single, lo habremos logrado. Cuando uno vende un millón de singles, el dinero empieza a llegar, pero las compañías discográficas se embolsan un enorme porcentaje por la producción y los beneficios, de modo que el artista solo consigue algo así como el 5%. Así que hay que conseguir un álbum de éxitos y entonces se ha conseguido todo. A mí me parece muy bien, respondió mi padre. ¿Tenéis ya un nombre? Todavía no. Más espaguetis, nos interrumpió mi madre. Hay muchos. Yo sí tomaré, respondió Ray. Miró a Dorothy y ella le pasó su plato, que él tendió a mamá para que le sirviera más. Una velada agradable. Todo el mundo se marchó a casa con el estómago tan lleno como para resistir unos cuantos días. Después de la salida de Rick y Jim Manzarek, yo traje a Bill Wolf para que asistiera a un ensayo. Era un buen guitarrista solista, pero a Ray no le pareció que encajara, ni musical, ni visualmente. Jim no tuvo gran cosa que decir al respecto. Parecía dejar las decisiones musicales en manos de Ray y mías. Ray no conocía a ningún otro guitarrista, así que me apoyó y dejó que viniera otro antiguo miembro de los Psychedelic Rangers, Robbie Krieger. Estaba preocupado por la timidez de Robbie, ya que su forma de tocar era la antítesis de la fuerte guitarra eléctrica, que parecía ser el instrumento característico del rock and roll. Sin embargo, tenía un estilo único de rasguear. En lugar de una púa, Robbie utilizaba sus uñas largas, de la misma forma que hacía para tocar música folk y flamenco. Robbie también poseía una comprensión fundamental de la estructura armónica, y yo confiaba en que eso nos ayudara con nuestras canciones. Otra ventaja era que Robbie empleaba la técnica del cuello de botella en su guitarra eléctrica, algo que había recogido de los viejos discos de blues. Tradicionalmente, un guitarrista de blues rompía una botella de vino por el cuello e introducía el dedo meñique por la abertura. Luego, rasgueaba una cuerda y deslizaba el cuello de la botella a través de la plancha de raspadura, produciendo así un aullido extraño y misterioso. Yo lo había escuchado en unos pocos discos que Robbie me había dejado, pero nunca en una guitarra eléctrica. A mí me entusiasmaba. Estaba bastante seguro de que el deslizante sonido líquido de Robbie apabullaría a Ray y Jim. Creo que has pasado la prueba, le dije a Robbie, cuando lo llevaba de regreso a casa de sus padres en Palisades. Yo estuve nervioso hasta que tomaste el cuello de botella para Moonlight Drive. Mierda, parecía como si Ray hubiera visto a Dios al escucharte. Robbie dejó de pasarse el dedo por el cabello rizado, con una actitud nerviosa y se ajustó las gafas. Espero que haya estado bien, pero recuerda aquella canción de Robert Johnson que te interpreté. Estrújame los limones hasta que el jugo corra por mis... Eso sí que es cuello de botella. Sin embargo, no hay muchos guitarristas eléctricos que lo utilicen, dije. Mike Bloomfield lo utiliza ocasionalmente con Butterfield. Me sonrió un momento y luego se quedó mirando fijamente por la ventanilla, mientras nos aproximábamos a su casa. A propósito, ¿cómo habéis conseguido ese sitio para ensayar? Lo tiene alquilado un compañero de Ray y Jim, de la Escuela de Cinematografía. Se llama Hank. Dijo que podíamos ensayar allí por las tardes. Resulta extraño, ¿verdad? Una pequeña casa oculta por detrás de todas esas tiendas en Santa Mónica. Sí, es estupendo. Pero Jim, el cantante, es bastante intenso. Menuda forma de gritarle a su amigo, ese que entró y se sentó a la mesa de la cocina, con la boca llena de mierda, haciendo crujir los nudillos. ¿Félix? ¿Era ese su nombre? Menuda pandilla extraña. ¿Verdad que sí? Y podrían echarnos de allí con facilidad debido al ruido que armamos. Hace más o menos un mes estaba con Jim y los dos fuimos al West Café de Venice y empezamos a meternos con un tipo que andaba realmente cargado. Jim le pidió que le acompañara a casa de Ray para escuchar unos discos y cuando llegamos allí, Jim empezó a apagar y encender las luces una y otra vez, tratando de asustar al tipo que llevaba un buen viaje encima. Pusimos un disco de Chet Baker, ese en el que canta, y el que había venido con nosotros se levantó y nos dijo que iba a disgregarse. Entonces Morrison pareció sentirse a gusto consigo mismo. Dijo que solo quería ponerlo a prueba. No me extraña, dijo Robbie, como sin darle importancia. Probarlo, pensé. ¿Dónde estábamos? ¿En la escuela, acaso? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿El temor? Sí, bueno, pero yo no tomaré nunca ácido con él, murmuré. Eso te lo puedo asegurar. ¿Crees que está demasiado loco? Sí, pero también podría ser un gran artista. ¿No crees que esas dos cosas van juntas a veces? Sí, creo que tienes razón. Metí el coche en el camino que conducía a su casa. Robbie vaciló antes de bajar. ¿Así que te gusta la banda? Pregunté. Tratando de animarle a hablar más. Sí. Me gustaría participar en ella. Tengo que ver antes qué va a ocurrir con ese otro grupo. Pero sí, en principio sí. Abrió la portezuela, se bajó y la cerró de golpe, asomándose por la ventanilla abierta. Eh, espera un momento. Yo ya estoy en otro grupo y tú también estás en otros dos. ¿Y qué? Pero no me parece muy agresivo. Pero no me parece muy agresivo. Como yo, contraataqué. Bueno, volvamos a ensayar con él y ya veremos cómo van las cosas. Estaba prácticamente admitido. Ahora sí que estuvo seguro de que el grupo estaba ya formado. Ahora los ensayos eran una gozada. El respeto que sentía cada uno de nosotros por la destreza de los demás nos permitía formar una democracia fluida. Todos nosotros habíamos tocado nuestros instrumentos durante años. Jim había leído vorazmente y se esperaba que cuando surgiera una idea, todos pudiéramos nuestros sentidos en ella. Conseguir un contrabajo resultó más difícil que encontrar un guitarrista. No se encontraba solo de encontrar a uno bueno, sino a alguien que encajara en nuestro grupo. Un día hicimos venir a una chica, de la que pensamos que sería diferente, y tocamos Unhappy Girl, Break On Through y un par de piezas originales más. Intentamos unos blues, nuestra versión de Backdoor Man, inspirada en John Hammond, y una versión recientemente elaborada de Little Red Rooster de Howling Wolf. Sin embargo, seguíamos teniendo un sonido demasiado tradicional. Añadir un contrabajo nos hacía sonar como cualquier otro grupo de rock and roll. Éramos demasiado como los Rolling Stones. Aunque nos encantaban y hablábamos sin parar de su nuevo disco, Aftermath, estábamos decididos a hacer casi cualquier cosa con tal de sonar de modo diferente. A mí me encantaba ensayar solo con otros dos instrumentos y la voz de Jim. El sonido era muy abierto. Mi primer trabajo consistía en mantener el ritmo, sin permitir que nadie se precipitara o se retrasara. Pero había espacio más que suficiente para que cada uno de ellos expresara su propia individualidad, lo cual pareció tener como resultado un sonido verdaderamente único como grupo. Con mi jazz, el precoz entrenamiento clásico de Ray, la exposición a los blues, el folk y el flamenco de Robbie, y la obcepción de Jim por los viejos cantantes negros de blues, empezamos a formar lentamente el sonido propio de los Doors. Finalmente, Ray encontró un teclado Fender Rhodes, de modo que ya no encontramos un contrabajo. Eso nos ayudó a completar el sonido. Como quiera que tocaba el contrabajo con la mano izquierda y el órgano con la derecha, Ray se veía obligado a tocar líneas de contrabajo sencillas, al tiempo que se concentraba en la mano derecha para tocar el órgano. El Rhodes sonaba un poco sensibilero, pero nos proporcionó el fondo que necesitábamos y nos hizo parecer aún más diferentes. La ausencia de un contrabajo dejó espacio libre para que yo pudiera llenarlo, y disfruté mucho añadiendo comentarios de percusión a la voz de Jim. Por alguna razón, había ocasiones en que, cuando aparecía una sección musical realmente tranquila, como la que más tarde evolucionaría hasta convertirse en The End, yo entraba con una sacudida con base de uno o dos tambores, rompiendo así la tensión. Yo sabía también que aquellos silencios eran asustadizos y pretendía hacerlos aún más. Nunca dudamos de que íbamos a conseguirlo, recuerda ahora a Robbie. Nos dimos cuenta que inmediatamente teníamos el mejor material de que se disponía cualquier grupo que conociéramos, y también sabíamos que nuestro cantante era mucho más atractivo que el de cualquier otro grupo. En esas condiciones, ¿qué podía salir mal? Nos sentíamos completos. Para entonces, lo único que nos faltaba era un nombre. En esa época, la mayoría de los grupos estadounidenses tenían nombres psicodélicos como Strawberry Alarm, Jefferson Airplane, o Velvet Underground. Era el verano de 1965, la época en que florecen los naranjos, con tiempo adecuado para llevar camiseta, y yo estaba sentado en el asiento de atrás del escarabajo Volkswagen de Rey, mientras que él se dirigía hacia el sur por la autopista de San Diego. Jim iba adelante, junto con el conductor, vestido de vaqueros, camiseta y los pies descalzos. Nunca parecía llevar los zapatos puestos. Encendió un porro. ¿Qué os parece el nombre de los Doors? Preguntó Jim, volviéndose a mí y entregándomelo. Mmm, es corto y sencillo, dije, tomando el porro. ¿No te parece paranoico eso de fumar en el coche? Jim se encogió de hombros. Yo tomé una corta calada y se la devolví enseguida. ¡Mantened esa cucaracha abajo, creéis muchachos, dijo Rey, y dadme una calada! Morrison llevó el porro a los labios de Rey, quien tomó una onda chupada. Jim extrajo la idea del nombre del libro de Huxley, Las puertas de la percepción. Los Doors, repetí, haciendo sonar el nombre en mi cabeza. Me gusta. Es algo diferente. Suena extraño. ¿Huxley? Pensé para mí. He oído hablar de él. Será mejor que lea ese libro. Morrison nos explicó que Huxley había obtenido la frase de William Blake. Si las puertas de la percepción estuvieran limpias, todo se le aparecería al hombre tal como es. Infinito. Al escuchar aquello, quedé convencido de que el grupo teníamos un verdadero poeta. Los Doors. Me gustó la franqueza que expresaba. ¿Qué crees que deberíamos ponernos? Siguió preguntando Jim con el rostro muy serio. ¿Qué os parece si nos ponemos trajes? No sé. Ya veremos cómo va evolucionando las cosas, murmuré, pensando para mis adentros que la sugerencia de Jim sobre el guardarropa era la peor que había escuchado jamás. A veces, Jim es tan ingenuo, pensé. Se le veían algunas de sus raíces de Jacksonville, Florida. No demasiado jipiosas, sino más bien provincianas. Lo único que se interponía en nuestro camino era la llamada a filas. La idea de aprender a matar me ponía enfermo. Tan preocupante era el temor a que el grupo quedara desconstruido si alguien de nosotros era llamado a filas. Las cosas se estaban calentando con rapidez en Vietnam. Algunos de nuestros amigos ya habían sido llamados. Era incapaz de imaginarme cómo diablos había llegado nuestro gobierno a la conclusión de que nuestra seguridad nacional se veía amenazada por los comunistas de un país del lejano oriente situado al otro lado del mundo. Ray ya había estado en el servicio unos pocos años antes. Él no tenía que sudarlo ahora. Recordé la película de su época de estudiante, Induction, que era bastante autobiográfica. Deprimido por la pérdida de una novia, Ray se había alistado. Tuvo que haberse sentido realmente mal. Aquella sí que tuvo que haber sido una chica. Un año después de haber empezado a tomar hierba por primera vez y de haber fumado barras de tailandés en Asia, Ray quiso largarse. Se tragó una pequeña bola de papel aluminio que apareció en su revisión de rayos X como una úlcera. Además, les dijo que era homosexual y no tardaron en enviarle a casa. Ese mismo verano, Jim, Robbie y yo recibimos notificaciones para que nos presentáramos a pasar nuestros exámenes físicos. La acomodada familia de Robbie contrató a un psiquiatra para que redactara un certificado asegurando que no era apto para el servicio militar. Luego le enviaron al consejo de Leva en Tucson, Arizona, donde el movimiento local contra el servicio militar aún no les había hecho inmunes a las excusas. Yo tuve que acudir al centro de reclutamiento en Los Ángeles. Jim tenía que seguirme a la semana siguiente. El aspecto físico siempre fue uno de los puntos bajos de mi vida. Los titulares de Los Ángeles Time hablaban del primer tramposo de la quinta enviado a prisión. Se trataba del amigo de un amigo al que había conocido. Teniendo eso en cuenta, yo me había pasado varios días tomando metedrina que Robbie se encargaba de proporcionarme y leyendo Diario de la Luz de Luna de Albión de Kenneth Patchen para inspirarme. Armado con la retórica pacifista y teniendo como fondo la solitaria música de armónica de Bob Dylan en God on Our Side, traté de convencerme a mí mismo de que yo tenía el valor de un cuaquero. Cuando mis padres me dejaron en la ciudad, delante del centro de reclutamiento, yo ya era un verdadero manojo de nervios. Llevando una camisa azul con rayas rosas y unos pantalones de pana que no se habían lavado en muchas semanas, abrí las puertas batientes y entré en el grande y ruidoso cuartel general a la espera de mi destino. Mis ropas olían tan mal que ni yo mismo podía soportarlo. Muy bien, muchachos, nos ladraron los reclutadores como si ya formáramos parte del ejército. Rellenad esos formularios y luego subid arriba para el examen físico. Rellené las pruebas del formulario lo más estúpidamente que pude, más preocupado por perder mi sano juicio si no conseguía una prórroga. Con el ácido había encontrado la cordura en un mundo de locos. Con el ejército, en cambio, ya me sentía al borde de la locura. Mi carrera musical parecía estar desapareciendo delante de mis propios ojos. Al terminar de rellenar los formularios, Ed Workman, un viejo compañero de la escuela superior, se dirigió directamente hacia mí, cruzando la sala. Mierda, pensé, este puede echarlo todo a perder. Traté de ocultar mi rostro. Hola, John, ¿quieres saberlo? Supongo que nos veremos en Vietnam, hombre. A mí no me divirtió nada su humor de macho. Hice una mueca, sintiéndome incómodo hasta de mirarle, puesto que él sabría que yo no estaría tan mal como aparentaba. Afortunadamente echó un vistazo a mi penoso disfraz. Sacudió la cabeza y se marchó por otro lado. Una vez que se hubo largado, salí disparado hacia el piso de arriba para someterme a más pruebas. Al caminar por el pasillo hacia la zona donde se tomaban las muestras para el análisis de orina, me di cuenta de que podría haber sazonado un poco mi muestra, si se me hubiera ocurrido llevar algo conmigo. Lo único que había allí era un despacho tras otro. Ya me sentía frenétrico cuando me dirigieron hacia la cola para pasar la entrevista con el psiquiatra del ejército. Yo ya me sentía en el punto más bajo y las ideas se me habían agotado con rapidez. Si se hubieran limitado a comprobar los latidos de mi corazón en ese preciso momento, podría haber sido suspendido en el examen médico. Mientras esperábamos, un tanto acobardados, observé a un tipo negro afeminado que estaba delante de mí. El tipo se comportó de modo escandaloso, impaciente y muy mariposón. Apostaría 100 dólares a que no lo declarara un apto. Él fue justo la inspiración que había estado esperando. Me sentí petrificado cuando me hicieron pasar al despacho del psiquiatra. Con la cabeza dándome vueltas, el corazón a punto de explotar y las rodillas convertidas en gelatina, caminé con pasos cortos, acercándome a la mesa del psiquiatra. Evitando todo contacto visual con él, tomé la silla que había delante de su mesa y la arrastré hasta un rincón vacío de la habitación, justo debajo de unas fotografías del presidente Johnson y de un B-52. Vuelve aquí, Asno, gritó el psiquiatra. Temblando de miedo, pero decidido a llevar adelante mi plan improvisado, volví a llevar la silla a su lugar con la actitud más primorosa que fui capaz de presentar. Luego me incliné a través de aquella mesa, neuróticamente limpia, hasta que me encontré a unos pocos centímetros de su rostro. Mi aliento podría haber derribado a uno de aquellos jets que colgaban de las paredes. Además, llevaba una semana sin ducharme. —¿Quieres estar en el ejército? Me preguntó el tipo, reclinándose hacia atrás para alejarse de mí y conteniendo la respiración. —No, señor, no creo que pueda soportarlo. Contesté honestamente, resumando sinceridad. Mis ojos empezaron a hincharse, con lágrimas de cocodrilo. Estaba empezando una representación teatral por primera vez en mi vida y ni siquiera lo sabía. —Te hará mucho bien —dijo él, sacudiendo la cabeza con una expresión de asco. Me selló los papeles sin hacer el menor caso de mis gestos. Me devolvió los formularios y me dirigió al siguiente despacho. Me puse de pie, tambaleante, y salí de allí sintiendo una gran desesperación. No tardé en encontrarme delante de una mesa larga donde estaban recogiendo los formularios ya completados. Una mujer negra extendió la mano para tomar los míos. De unos 50 años de edad y saliéndose por las costuras de su uniforme, el suyo fue el primer rostro cálido que había visto en todo el día. Al entregarle mis formularios, ella se dio cuenta de mi abatimiento y me llevó a un lado. Me señaló con una actitud sugerente al rectángulo del formulario donde ponía tendencias homosexuales y me preguntó, ¿hay alguna otra cosa que quieras terminar de rellenar antes de entregar tus papeles? Yo la miré, primero asombrado y luego lleno de esperanza, y ella asintió con un gesto, indicándome los papeles, como si me estuviera diciendo, rellénalo. No sé si ella creyó honestamente que yo era gay o solo demasiado frágil para el ejército. La mirada de aquellos ojos maternales me aseguró que si rellenaba aquel rectángulo, me libraría. Unas pocas horas más, recibí mi clasificación, I, Y. El empleado me dijo que se suponía que debía volver al cabo de un año, pero que mientras tanto estaba libre. Yo hubiera querido obtener una clasificación 4F, lo que habría significado un rechazo. Me casó permanente, pero no iba a quedarme por allí para discutir con ellos. Mi madre me recogió fuera del edificio, en esquina de MacArthur Park. Al entrar en el coche, me sentí incómodo a causa de mi mal olor, pero cuando finalmente le expliqué mi estratagema, ella se sintió casi tan aliviada como yo por el hecho de que no hubieran querido aceptarme. En cuanto a papá, no me dejó ni adivinar lo que sintió. Un rechazo más por parte del ejército y los Doors ya no tendríamos ningún impedimento. El 14 de julio, día de la toma de la bastilla, llevé a Jim al centro de la ciudad para que pasara su examen físico. Esta vez había una larga fila fuera del centro de reclutamiento, de modo que Jim, muy tranquilo, me dijo que volviera al cabo de un par de horas, asegurándome que para entonces ya habría terminado. Intenté decirle que a mí me había costado todo un día, pero él se limitó a dirigirme a aquella mueca suya de lobo, así que estuve de acuerdo en ir a comer algo y regresar más tarde para ver cómo iban las cosas. De todos modos, tampoco tenía ganas de deambular mucho por allí. Me ponía nervioso solo de saber que estaba en una zona militar. Regresé poco después del mediodía y, en efecto, allí estaba, de pie delante de la entrada, con su aspecto natural de siempre, apoyado contra la pared, con una pierna doblada, pasándose las manos por las partes laterales del cabello. Aparqué junto a la acera y salí del coche. Él se me acercó caminando con naturalidad. —¿Y bien? ¿Qué ha ocurrido? Le grité para hacerme oír por encima del ruido del tráfico. —¿Lo has conseguido? —Vamos, dime algo. —No ha costado mucho, me dijo, encogiéndose de hombros. —Todo ha terminado. —Me han dado una clasificación Z. Y tras decir eso, entró en el coche. Yo sacudí la cabeza, confundido, y me instalé ante el volante. —¿Y qué demonios es una clasificación Z? —No lo sé. Me contestó sin querer soltar prenda. Puse en marcha el gazelle. Arranqué y nos dirigimos hacia Hollywood. —Vamos, Jim, ¿qué hiciste allí adentro? Él se limitó a esbozar su mueca maliciosa. —Demonios, pensé. Este tipo es demasiado. Está trascendiendo un trauma que casi me produce a mí un ataque al corazón. Seguí tratando de sonsacarle algo mientras cruzábamos la ciudad, pero él se refugió en el misterio, y yo me quedé preguntándome cómo habría logrado engañarlos para pasar la situación. Mientras nos dirigíamos hacia el oeste por la autopista de Santa Mónica en dirección a la cafetería Alouette en Fénix, por la vieja radio del coche empezó a sonar, acompañada de estática, la versión de King B hecha por los Stones. Jim se hirguió inmediatamente y empezó a seguir el ritmo golpeando con las manos sobre el salpicadero. —¿Sabes? Me encanta esta canción, pero me siento mal cuando la canta Ray. —El hombre del viejo blues —me dijo con una expresión extraña. —¿Por qué? —pregunté. —Es un cambio de ritmo y además, Robbie sabe tocar con la técnica del cuello de botella. Jim se encogió de hombros y trató de seguir el ritmo golpeando el salpicadero. —No sé —añadí—, a mí me gusta cómo lo hace Ray. Se produjo un largo silencio. Finalmente Jim dijo, —Es un estilo viejo. —No vas a creerlo —dije, cambiando el tema, pero el último fin de semana, cuando tomé ácido, creí que era Dios. —No bromeas —replicó él con sarcasmo. —Sí. Fui a Malibú con Bill Wolf, esa chica llamada Georgie que solía rondarle a Robbie, y mi amigo Grant, el que toca el piano, y estuvimos caminando por el lecho seco del río que hay por allí. Yo subí una pequeña colina desde la que se dominaba el lecho del río, donde Grant y Bill andaban rebuscando a ver qué encontraban. Georgie había empezado a subir hacia el monasterio de la sierra, que se hallaba cerca, y podía verla en la distancia, subiendo hacia la enorme cruz de madera desde la que se domina el océano. ¡Ja, ja, 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 ja! El caso es que desde el musgo reseco sobre el que me encontraba, podía ver exactamente el camino que seguía el agua durante una tormenta, y tuve la sensación de que la naturaleza continuaría existiendo siempre. A menos de que nosotros lo estropeáramos todo. Empecé a gritarles a Grant y a Bill, que estaban allí abajo en el lecho seco del río. ¡Vamos! ¡Seguid haciendo las cosas que son necesarias, y ponerlo todo en su lugar! Ellos se echaron a reír porque yo actuaba como si los estuviera dirigiendo en un coro. Yo me sentía como Dios dirigiendo el universo. Bastante duro. A mí me parece un gran viaje del ego. ¡Vamos, hombre! No era así como me sentía, sino más bien benevolente. El último fin de semana Ray tuvo la experiencia opuesta. ¿Vosotros también tomáis ácido? Sí, y Ray tuvo un mal viaje. ¿De veras? ¿Qué ocurrió? Nada. Solo que se pasó todo el tiempo quejándose. Me pregunto por qué. No lo sé, pero fue una especie de estorbo y una lata porque tuvimos que concentrarnos en ayudarle en lugar de disfrutar nuestro propio viaje. Sí, sé lo que quieres decir. Eh, John, ¿crees que podríamos llegar a ser tan grandes como los Stones? Preguntó Jim, cambiando de tema con rapidez, como le gustaba hacer. Levanté las cejas como si quisiera dar a entender. Pues claro. Jim asintió con la cabeza que subió y bajó al ritmo de King B al tiempo que seguía el ritmo con un pie. Al conducir el coche por detrás del paseo de madera de Venice, tuve la sensación de que después de haber dejado atrás el reclutamiento forzoso, con un acetato bajo el brazo y teniendo en cuenta la hermandad que se estaba formando entre nosotros, de la mano de la música, no habría nada que pudiera detenernos. Jim nunca me dijo qué era la clasificación Z. Durante los ensayos invernales, Jim empezó a cantar con una mayor autoridad. Aproximadamente cada semana traía unos pocos trozos arrugados de papel o servilletas manchadas de café, donde había escrito las letras más increíbles. Me hacía pensar en Dylan Thomas, con sus poemas escritos en las cubiertas de las cajas de cerillas. Jim poseía un instinto natural para la melodía, pero ningún conocimiento de la armonía que pudiera utilizar. A veces me invento palabras solo para recordar la melodía que he escuchado. Poseía la facultad de escuchar la melodía en su cabeza, y luego dependía de nosotros el hacerle pasar por ella diciendo qué notas estaba cantando en realidad. Jim no era muy musical, pero podía arreglárselas bastante bien con el piano, comentó Robbie en una entrevista. Y eso es todo. No era realmente un músico. Uno no podía decirle, bien Jim, empieza por un si bemol. No era como Frank Sinatra capaz de leer un pentagrama y ponerse a cantar. No intervenía mucho en los arreglos. Eso parece un sol, aventuraba Ray cuando Jim cantaba un verso. Entonces, Robbie tocaba unas cuantas notas y luego un acorde en la guitarra. Yo intervenía a continuación añadiendo un comentario con la batería. A mí me pareció un 4x4, en una especie de farfulleo. Luego hacíamos que Jim cantara otro verso o que repitiera el anterior acompañado por los tres instrumentos. Estas sesiones del grupo, en las que perfeccionábamos nuestro estilo, me producían una gran emoción. La combinación de Ray, Robbie y yo mismo era perfecta para orquestar las palabras de Jim. Ella lleva alta la cabeza como una estatua en el cielo. Sus brazos son vivos y sus piernas largas. Y cuando se mueven, mi cerebro grita esta canción. Hola, te amo. ¿No quieres decirme tu nombre? Hola, te amo. Déjame que salte a tu juego. La acera se agacha a sus pies. Como un perro que suplica algo dulce. ¿Esperas conseguirla tú, estúpido? ¿Esperas tener agallas para llevarte esta joya morena? Hola, hola, hola. ¿Puedes llevarme al apartamento de Rosana, en Beverly Hills? Tengo que salir de aquí por un par de días, me rogó Jim. ¿Quién es Rosana? Pregunté cuando nos dirigíamos a mi coche. Una chica. Estudiante de arte en la Universidad Católica de Los Ángeles. Vaya, vaya, exclamé en son de broma. Al salir de la vivienda de Ray y Dorothy, giré a la izquierda por Ocean Avenue. Están en las afueras de Charleyville, en uno de esos duplex del estilo español. De acuerdo. Al llegar, Jim llamó al timbre. Ah, eres tú, entra. La atractiva rubia de cabello largo pareció sorprendida. Al parecer, Jim no la había llamado para avisarla. Este es John. Hola. Hola. Jim se dirigió directamente a la mesa de la cocina. Sacó una bolsa con hierba y empezó a preparar unos porros. Actuó como si viviera allí de toda la vida. Rosana respondió con un sobrecargado sarcasmo. Como si estuvieras en tu casa, Jim. Quizá Jim había encontrado la horma de su zapato. Ella parecía disfrutar con el enfrentamiento verbal. Volveré dentro de un rato, dije, sintiendo claustrofobia a causa de la creciente tensión. Me dirigí al distrito comercial y me detuve en una tienda de licores para comprar zumo de naranja. ¿Iba a quedarse Jim a dormir allí? Decidí comprobarlo antes de regresar a casa. La puerta se abrió al llamar, ya que no había estado cerrada del todo. Terminé de abrirla y vi a Jim de pie en el salón, sosteniendo un largo cuchillo de cocina delante del estómago de Rosana. Un par de botones de la blusa se le saltaron cuando Jim le retorció un brazo a la espalda. La velocidad de mi pulso se triplicó. ¿Pero qué pasa aquí? exclamé, tratando de quitar tensión a la situación. No parece una forma habitual de seducir a nadie, Jim. Jim se volvió a mirarme, sorprendido, y soltó a Rosana. Solo estábamos divirtiéndonos un poco. La expresión de Rosana cambió de una de temor y rabia a otra de alivio. Jim dejó el cuchillo. Formo parte de un grupo musical en el que hay un psicótico. Estoy en una banda con un psicótico, pensé. Estoy en la misma habitación que un psicótico. Se me ocurrió a continuación. Bueno, tengo que... ¿Quieres que te lleve a alguna parte? No. Me apresuré a salir de allí. Me sentía preocupado por Rosana, pero aún más preocupado por mí mismo. Definitivamente en aquella habitación había tensión sexual y también una tensión violenta. Así fue como racionalicé mi apresurada partida. Conduje hasta la casa de mis padres sintiéndome aturdido. ¿Por qué estaba yo en un grupo musical con una persona loca? Deseaba decírselo a alguien, a mis padres, a cualquiera. Pero sabía que no podía hacer eso. Los doors eran mi única alternativa para alejarme de mi familia y seguir una posible carrera en algo que me gustaba. Y si la persona a quien le contara el incidente reaccionaba diciendo que yo debería dejarlo, me quedaría sin opciones. La escuela no me ofrecía ninguna opción. No existía ninguna otra cosa en la que yo estuviera interesado. Así pues, traté de olvidar el incidente con el cuchillo. Pero cuando uno no se enfrenta con los problemas, estos aparecen de una forma u otra. En mis piernas apareció una erupción cutánea que me picaba constantemente. Algo está mal. Algo no está del todo bien. Tócame, baby, durante toda la noche. Necesitamos más material, dijo Jim durante uno de los ensayos en diciembre de 1965. Esta noche todos nos iremos a casa y escribiremos una canción. Utilizad simbolismos universales en lugar de cosas específicas. Tierra, aire, fuego, agua. Durante el ensayo del día siguiente nadie aportó nada extraordinario. Pero poco después del año nuevo algo sucedió en casa de los padres de Robbie en Pacific Palisades. Una tarde acudimos allí porque no podíamos utilizar el lugar de Hank para ensayar. Robbie nos recibió en la puerta con un entusiasmo insólito. Tengo una nueva canción, mi primera canción, y creo que es un éxito, nos dijo, conduciéndonos al Salón de Star, donde ensayábamos. Yo también tengo una, dijo Jim. Ray y yo permanecimos en silencio. Después de tomar su guitarra, Robbie rasgueó unos pequeños acordes pegadizos y cantó las primeras estrofas que a mí me sonaron inmediatamente como un single de un posible verdadero éxito. Era algo que se le pegaba a uno en la memoria cuando lo escuchaba. Todos los presentes asentimos. Bueno, sí, sí, muy bien, muy bonito, Robbie. Luego, Jim cantó su nueva canción a capela. Este es el final, maravilloso amigo. Este es el final, mi único amigo. El final de un plan elaborado. El final de todo lo que existe. El final sin seguridad o sorpresa. El final, ya nunca volveré a mirar en tus ojos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aquello no era la letra de una canción, sino un epitafio. Era posible que él fuera un poeta, pensé, pero desde luego tiene fija en su mente la idea de la muerte. Canciones muy hermosas, pero hacían que me sintiera triste. Robbie había estado tratando de arrancar unas notas por detrás de Jim, pero finalmente sacudió la cabeza. Tendré que afinar la guitarra de un modo diferente para tocar esa. He estado tratando de conseguir esa forma oriental de afinar la guitarra que he escuchado en la música de Citar. Trabajemos primero con la tuya, le sugerió Ray a Robbie. Después podrás afinar la guitarra. La energía volvió a aumentar en la habitación. Yo empecé a interpretar un golpeteo latino en mis tambores. ¿Qué os parece un toque de jazz para eso? Sugerí. Ray y Robbie asintieron al unísono. Ray se inclinó sobre su órgano por un momento, trabajando en la elaboración de una introducción. Da, 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 mierda. Da, 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 mierda. Malita sea. Ray se pasó los diez minutos siguientes tratando de desarrollar la introducción, mientras los demás nos tomábamos un respiro. Fui a la cocina, me aseguré de que no había nadie cerca, y tomé un puñado de pastas de uno de los armarios. La madre de Robbie sabía que yo era adicto a aquellas pastas, y no se metía demasiado conmigo por ello. Al salir de nuevo al salón e instalarme ante el tambor, con migajas todavía en la comisura de mi boca, dije, mi padre ha dicho, los Doors es el peor nombre que ha escuchado nunca para una banda. Entonces, yo le dije que su reacción significaba que andábamos por el buen camino. Volvimos a ensayar la canción. La armonía parecía garantizar una fuerte sensación de rock, mientras que la sensación del jazz era correcta para los versos. Maldita sea, pensé. Esta melodía es tan pegadiza que podría pasarme todo el día tocándola. Continuamos así durante una hora más o menos antes de tomarnos un descanso para beber una cerveza. Jim abrió una 2X y se dejó caer en el sofá de cuero, de color verde oscuro. Creo que deberíamos dividir a partes iguales todo el dinero, incluyendo el que consiguiéramos, por la escritura de las canciones. Dijo de pronto sin que eso viniera a cuento. Nos sentimos sorprendidos. Era una oferta generosa, pero también astuta para mantener la paz en el seno del grupo musical. Resultó que él y Robbie escribían la mayoría de las canciones, pero todos participábamos en los arreglos. Yo había estado pensando que no era más que el batería, pero de repente pareció como si Jim respetara realmente tanto mi talento como el de Ray. Desde el momento en que Robbie empezó a apostar sus propias canciones, su talento fue evidente. En cuanto al mío, yo no me había sentido tan seguro. Sí, me parece bien, asintió Robbie. Ray y yo asentimos, y la decisión se tomó por unanimidad. Ahora, una vez solucionado el tema del dinero, nos sentíamos más que nunca como una familia. ¿Conoces el tema sobre This Hair, The Cannonball? Le pregunté a Ray. Sí, es realmente difícil. No, no lo es. Está en clave de tres. Tocamos algo en clave de tres, como All Blues. Inicié un ritmo de jazz en tres por cuatro con las escobas. Ray y Robbie captaron la onda y nos pusimos a tocar All Blues, The Miles. En el último ensayo, Ray le había enseñado a Robbie la forma de dar el giro, y éste ya lo dominaba ahora. Cuidadosamente, Jim intervino con una sola maraca, y observé que esta vez estaba improvisando. Era bueno para todos nosotros el irnos conociendo musicalmente con estas viejas melodías de jazz. Volvimos de nuevo a la canción. Yo inicié la cuenta, y ataqué con un fuerte crujido justo antes de la introducción de Ray. Jim tarareó el primer verso casi murmurando. ¿Sabes qué podría ser incierto? ¿Sabes que yo sería un embustero? Si fuera a decirte, chica, no podemos elevarnos más. Robbie descubrió un bonito ritmo en la guitarra. Yo me adapté enseguida al ritmo, y Jim abrió un poco más su garganta. El tiempo de las vacilaciones ha pasado.